Bueno pues parece que ha llegado la primavera, ha llegado nuestro tiempo también por supuesto, aquí estamos siempre fieles con todos ustedes, con todo aquel que ha elegido pues estar con nosotros y que nos adentremos en esos hogares que eligen este ratito que vamos a compartir con ustedes, gracias de antemano. Como decía la primavera ha llegado, hoy es evidente ya que la temperatura ha subido, todavía van a bajar para la jornada de mañana, tenemos previsto una ola de frío en la península, afectará en menos medida en Andalucía, pero bueno notaremos que todavía no ha llegado la primavera de manera intensa, bueno aunque aquí en Córdoba ya saben ustedes que primavera poco, pasamos del invierno al calor en cuestión de días, pero bueno mientras que llegan las temperaturas, la bajada de temperaturas o subida, quién sabe, vamos a comenzar nuestro tiempo y vamos a comenzar rápidamente hablando de Semana Santa, la Semana Santa que nos ha dejado que ya la vemos cada día más lejos, ya queda menos para la del año 2017, pero bueno ustedes se harán la pregunta, ha sido una Semana Santa buena a pesar de que ha llovido, ha sido una Semana Santa hablando económicamente buena para la economía cordobesa, vamos a hablar de la Semana Santa pero en esa línea, en el económico, en el turismo, en lo que ustedes se han dejado a la hora de salir a ver las procesiones, las diferentes procesiones y cómo ha estado la cosa. Para ello hemos invitado a Alberto Rosales, Alberto muy buenas. Hola, buenas tardes. Presidente de Córdoba apetece, entre otras cosas porque también gerente de alguno de los restaurantes que mejor se come en Córdoba, todo se ha dicho, podemos decir en voz alta porque se come muy bien. Muchas gracias, eso intentamos. Bueno, ayúdame, Puerta de Sevilla. Puerta de Sevilla, Taberna de la Viuda y la Posada del Caballo Andaluz. Bueno, si ustedes están viendo esta entrevista, tres lugares que les recomiendo para echar un buen ratito y seguro que se van a llevar un buen sabor de boca, sin duda alguna. Bueno, ¿cómo a forma de titular? Semana Santa buena, a pesar de que ha llovido los primeros días, ¿cómo podríamos hacer? ¿Qué titular emplearías? Una Semana Santa, yo creo que sin precedentes en muchos temas. Ha sido una Semana Santa muy buena en el capítulo de visita. Ya hemos estado en unos márgenes de ocupación en los hoteles muy buenos. Incluso lloviendo el domingo y el lunes, como tú bien dices, hemos estado en un 75% hasta el miércoles y a partir del jueves hemos casi llenado. Una Semana Santa donde la provincia ha funcionado también muy bien, una Semana Santa donde el turismo rural también ha funcionado muy bien y donde en Córdoba pues se ve y se ve además a corto plazo que tiene un margen de mejora muy alto. Cuando la gente nos visita pues es una ciudad que está muy preparada para albergar en muy pocos días a muchísima gente y además está preparada para albergar a gente que viene a pasar unos días a una ciudad como Córdoba, que está muy limpia, que tiene una infraestructura tanto hotelera como de restauración muy buena, que es una ciudad donde te puedes mover con mucha facilidad, una ciudad muy cómoda, donde los transportes públicos funcionan muy bien, donde tenemos un servicio de taxi maravilloso y una ciudad muy bonita de ver, muy bonita de disfrutar, donde el turismo de calidad, ese índice que gastan nuestros turistas, las personas que nos visitan, pues que está en unos 60 o 70 euros, pues es medio alto y que es un nivel bastante bueno para Córdoba. Porque Semana Santa histórica, podemos decirlo así, a pesar de que hemos tenido esos días, quizás a lo mejor si esos días no hubiese fallado o si hubiese hecho acto de presencia en la lluvia, hubiese sido histórica. Sí, posiblemente hubiera sido completa, pero bueno, yo te digo que histórica también por la decisión de, también peculiar por la decisión de las hermandades de ir a la mezquita catedral, a su Semana de Pasión, han pasado todas por allí, las que no han podido entrar dentro del templo, incluso han procesionado por el patio de los naranjos y eso también ha creado una quietud, donde nosotros hemos tratado de promocionar, que este año no solo iban a disfrutar de los pasos, de la salida de sus cafradías, de su iglesia y la pasada por la carrera oficial, sino que iba a haber imágenes, como tú bien habrás visto, porque habéis hecho una cobertura fenomenal con la mezquita de la Semana Santa, que yo he seguido muchísimo, pues la verdad es que han sido imágenes y fotografías únicas en el mundo. La verdad es que ha sido espectacular. ¿Repercute tanto el que haya albergado la mezquita catedral de la Semana Santa? Pues sí, mucho, porque ayer nos decía en un encuentro que hubo de los cuatro alcaldes de Málaga, Sevilla, Granada y Córdoba, nos decía el alcalde de Granada que hay un turismo religioso, que a ellos les está funcionando muy bien, y que había muchísimas colas, para ver la alhambra, eso por supuesto, pero para disfrutar del turismo religioso y que había un santo o un mártir enterrado y de que eso generaba muchas riquezas en la ciudad. Y el turismo religioso también es la Semana Santa, o sea que la Semana Santa es una de nuestras semanas más fuertes del año. Esas imágenes que ha producido este año la Semana Santa, que se han generado, nos servirá para todo el año, para que el mundo entero vea cómo son nuestras imágenes, por dónde las llevamos, cuál es nuestro sentimiento y la pasión que ponemos los cordobeses y la que hacemos que disfruten las personas que nos visitan de fuera. Es decir, que aquellas personas que piensan en encargarse la Semana Santa es una locura, es un pulmón económico más importante, me estás contando. Sí, las personas que quieran encargarse la Semana Santa no tienen sentido, porque la libertad religiosa también entra a la Semana Santa, como cualquier otro culto, y yo creo que no tiene sentido ni hablar de ello. Bueno, también no tenía sentido hablar de los toros, y los toros solo están consiguiendo, cuidado. Bueno, bueno, están consiguiendo, pero el otro día ve yo en la maestranza un lleno absoluto para ver precisamente el Domingo de Resurrección, una magnífica corrida, y estaba hasta la misma bandera. Bueno, no vamos a hablar de toros, nos vamos a salir del tendido, porque no nos queremos tampoco liar mucho. Bueno, una Semana Santa, ¿se ha notado más afluencia de turismo internacional, turismo nacional? Bueno, el turismo nacional es una fiesta que la vive mucho, el turismo nacional, evidentemente. Parece que este año... Es una de nuestras tradiciones. Se ha viajado menos por la metodología, ¿no? Por la metodología, también por el tema de estos atentados que ha habido últimamente en países muy cercanos a nosotros, como ha sido Francia, últimamente Bruselas, en fin, y eso también hace que el turista se piense también en el viajar. Desgraciadamente, también el turismo se aprovecha de esas pequeñas circunstancias que, desgraciadamente, ocurren en el mundo, y que yo espero que no ocurran más. Pero sí es verdad que el turismo nacional estamos rescatándolo, habíamos bajado algo los años pasados, y el turismo internacional seguimos estando de moda para el turismo internacional. Todo el que baja de Madrid, una de las ciudades que visita es Córdoba. Y todas esas cosas las tenemos que aprovechar. Ya te decía, antes que hemos generado por lo menos un 25 o un 30% de puestos de trabajo más, que se puede convertir en 2.500 o 3.000 puestos de trabajo más en la Semana Santa, que para que uno de los fines del empresario es ese, crear riquezas y puestos de trabajo, y que ha habido chavales que, por ejemplo, yo en mi casa, hemos tenido en esta Semana Santa, cuando hemos terminado, llámeme usted cuando usted pueda y cuando usted quiera, que estoy a su disposición. Y por esta gente, que son la mayoría de gente joven, merecen la pena luchar. Porque el ratio está en 1,7, ¿no? El ratio de... Estamos en 1,6, de índice de pernotación, 1,63, 1,63. Pero crecemos muy poco a poco. Es decir, ahí vamos cortitos, a pesar de que hemos tenido una buena Semana Santa. ¿Todavía no hemos creado esa fórmula de llegar a 2? Sería muy ambicioso. No, yo creo que 2 sería lo suyo. O sea, nosotros nos deberíamos de manejar en 2 días, que son más o menos el índice de pernotación que tienen las ciudades que compiten con nosotros. Sevilla está en 2,2, 2,3. Granada está casi en 3, en 3 días. Málaga ahora mismo está y se sale porque ha sobrepasado índices que han sido históricos. Pero nosotros yo creo que los dos días los podemos conseguir claramente. ¿Y qué significa conseguir los dos días de índice de pernotación? Pues significa que un turista lo tenemos aquí dos días enteros, dos días enteros visitando Córdoba. ¿Qué significa estar día y medio? Pues significa que llega a las 12 de la mañana y se va a las 12 de la mañana del otro día o está hasta por la tarde aquí. El nivel de riqueza que deja la ciudad, el nivel de empleo que riqueza es la mitad del que generaría que estuviese dos días. Claro, porque no sé si sabes el dato de cuántos turistas nos visitan al cabo del año. Bueno, en febrero nos visitaron 93.000. Estás documentado. En febrero terminamos en 93.000. Estuvimos con un 10%, casi un 11% más que el año pasado. Estamos creciendo con porcentajes muchas veces sorprendentes. Lo que se ve es que la colaboración pública-privada que tanto el empresario busca, esa frase que yo mucho digo, digo, vamos a unirnos al político para resolver problemas y no vamos a unirnos al problema para criticar al político. Pues esa coordinación público-privada que queremos da fruto. Y eso lo tenemos ahora que aprovechar muy bien. Tenemos que promocionar muy bien Córdoba y asentarnos como un turismo que estamos de moda, gastronómicamente, culturalmente hablando, y recuperar sectores como por ejemplo el turismo de Congreso, que aporta mucho a Córdoba. Algo que hay pendiente ahí, que bueno, a ver si llega ya a su fin, que va a costar trabajo. Bueno, de momento que tengamos los dos palacios de Congreso, tanto el Palacio de Congreso, la calle Torrijos, como el Palacio de Feria, pero no obstante, no puede ser eso una excusa. Eso no es la excusa. Yo creo que desde que desapareció el Córdoba Convención Buró, donde estábamos 60 empresarios, de los cuales yo fui fundador, pues estábamos 60 empresarios aportando dinero y teníamos una persona, que era González Lizana, como gerente que estaba visitando todo el mundo. Y teníamos incluso, me acuerdo, de tener una empresa contratada que llamaba a las puertas de las empresas para que celebrasen su congreso aquí en Córdoba. Desde ese que lo absorbió el consorcio, hemos ido cayendo, hemos ido cayendo, y la excusa no es que no tengamos Palacio de Congreso, porque tenemos magníficos hoteles, está la universidad, lo que pasa es que se ha dejado de trabajar en ese sentido y ahí hay que apostar. ¿En plazas hoteleras estamos bien o haría falta? Mira, las plazas hoteleras en los hoteles, yo soy muy consciente de eso, y además les doy la razón. Nosotros tenemos unas 6.000 plazas hoteleras, unas 6.000 camas. Si de las 6.000 camas durante todo el año estamos en un 60% de ocupación, los hoteleros dicen lo siguiente, traigan ustedes más camas cuando haya meses en los que no lleguemos al 40%. Vamos a abrir hoteles cuando lleguemos al 80%, eso es así, yo estoy de acuerdo con eso, porque lo que no puede ser que un hotel con 200 habitaciones un día o un lunes tenga 30%, es una ruina con un hotel. Exactamente, entonces vamos a hacer y vamos a tener sentido común, vamos a subir el nivel de pernoctación, los índices de pernoctación, y a la misma vez el mercado se ocupará, entre la ley de la oferta y la demanda, de crear más plazas hoteleras. Yo creo que esa línea es la que tenemos que coger. Sí, no hacer la casa por el tejado. Exactamente, que sea un crecimiento sostenible, que vayamos subiendo niveles de ocupación, índices de pernoctación, y vayamos subiendo también, porque no el crecimiento de plaza, pero paralelamente, sin una cosa no viene la otra. Bueno, y en cuanto a restaurantes, bares, tabernas, no sé cómo llamarle, hay una en cada esquina últimamente, no sé qué está pasando en Córdoba. Es una, bueno, es muy fácil, el sector de la construcción pegó un bajo en su fuerte, el sector de la joyería también, y ha habido sectores y empresarios que han apostado por el sector de la hostelería. Yo me congranuto de conocer a gente que está invirtiendo ahora, y de que lo está haciendo bien, de lo que está haciendo bien, y les pido una llamada muy de atención a la gente que va a invertir, a la gente que está apostando, que mantengan un nivel de calidad, que intenten profesionalizarse, formarse, y que este nivel de gastronomía que tenemos en Córdoba, que es muy bueno, que es muy bueno, no lo bajemos. La verdad es que es... Sí, pero el modelo que está saliendo de la palestra es de tapa barata, con copa o cerveza barata. No sé si eso ayuda al resto, a los que lleváis más tiempo, ¿no? Yo digo que todo el mundo tiene su sitio. Si eso, bien, es que una buena tapa y una buena cerveza, si la das bien, es un modelo de negocio que puede funcionar muy bien, ¿no? Tenemos franquicias que han funcionado muy bien con ese modelo de negocio y están por todo el mundo. Si eso se hace con calidad, se hace con servicio, y se hace como se tiene que hacer, bienvenido sea. Lo malo, que te dedicas a lo que te dedicas lo hagas mal, o lo hagas por salir del paso, ¿no? Este sector es un sector muy sacrificado, pero también es un sector muy exigente, que necesita de mucha inversión, de mucha formación y de mucha calidad. Alberto, al llegar la Semana Santa más temprana este año, ¿va a ayudar a que el resumen general de 2016 pueda ser bastante mejor que el 2015? Bueno, ya llevamos dos meses, vamos a terminar el tercero, creo que los tres primeros meses del 2016 van a ser bastante mejores. Llevamos agarreando números de años anteriores. Yo tengo una ilusión tremenda en el 2016, tremenda, pero tengo una ilusión tremenda no solo en que tengamos mejores números, sino que en esos mejores números se transformen o generen mayor empleo y mayor riqueza para la ciudad, porque no nos podemos quedarnos en mayor número de turistas. Tienen que venir más turistas, mejores, que se gasten más en Córdoba y que puedan generar más riqueza y más trabajo para Córdoba, porque si no, ¿para qué sirve que crezcamos? Crecer por crecer no puede ser. Y bueno, si hay el pistoletazo de salida, la Semana Santa, y yo espero que el 2016 sea otro año histórico. Volvemos a la Semana Santa, porque a mí me da la impresión que hay una laguna en Semana Santa. Hablamos del sábado, Viernes Santo, sábado y domingo de Resurrección. ¿Ese sábado se podría hacer algo para aprovecharlo? Bueno, ahí tienen la palabra, la tienen las hermandades. Hay muchas... Es una pena, ¿no? Por ejemplo, en Sevilla hay pasos que salen el sábado y está todo el mundo en la calle, la verdad. Y yo supongo que si hubiera alguna hermandad que en Córdoba, si le era el sábado, tendríamos otro día más de Semana Santa. Pero bueno, ahí no te puedo decir que yo respeto la decisión de las hermandades y son ellas las que... Porque una hermandad comprendo que hay que trabajarla mucho, cuesta muchísimo trabajo y además hay que reconocerle la voz que hacen todos los años para ponernos en primera plana del turismo. Yo creo que si inventáramos algo para ese sábado que... Totalmente de acuerdo. Opinión personal, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Porque el turismo lo tenemos aquí, tenemos la infraestructura ya creada. Y no habría que, parece ser que hay un corte ahí, ¿no? Efectivamente. Que termina la Semana Santa. Termina el Viernes Santo e incluso el domingo de Resurrección es muy poca la gente que acude a ver el paso, ¿no? Y yo pienso que sería otro empujón económico muy importante porque estamos hablando de que está aquí todo el turismo y que es un sábado. Sí, sí, sí. De hecho, ya te digo, hay ciudades hermanas, como pueden ser Sevilla, que vimos el otro día el sábado santo que las calles de Sevilla estaban repletas. Bueno, lo lanzamos o lo lanzo. Yo creo que sería una buena idea potenciar ese sábado que queda ahí vacío y sobre todo para impulsar la economía en Córdoba. Semana Santa buena, por lo tanto, a nivel turístico como a nivel interno han sido muchos los cordobeses que se han quedado este año aquí. Sí, los cordobeses la ciudad suele vivir mucho en su Semana Santa. Es uno de nuestros atractivos, que la pasión que se vive en la calle es la que pone el mismo cordobés porque es su santo, es su imagen y esa es la que transmite el día a día de la Semana Santa. Pero sí, sí. ¿El sector hostelero prefiere la carrera oficial en la mezquita catedral? Bueno, veremos a ver cómo... Sin descartar que pase por el centro, evidentemente. Sí, claro. Vamos a ver qué pasa con... Porque eso creo que lo tiene que admitir el ayuntamiento, ¿no? Sí, en un proceso de una puerta a falta de un permiso. Es decir, que la cosa no es... También hay medidas de seguridad que hay que ver. En fin, las hermandades ya parece ser que lo han propuesto y el cabildo y tal. Nosotros ahí, cuando llegue el momento... Pero se desplazaría un poco... Es que no sé hablar de otra carrera de que estamos hablando. Si estamos hablando alrededor de la Ribera, si estamos hablando solo alrededor de la mezquita... Ahí no me quiero pronunciar porque todavía no tenemos los datos. Tenemos compañeros tanto en la carrera oficial que están ahora que son recibidores de esa demanda y hay gente que también está en la Ribera que también le gustaría que la carrera estuviera por ahí. Es decir, que vamos a esperar. Bueno, por lo tanto, resumimos la Semana Santa muy buena o muy buena. Buenísima. Buenísima. Háblame de esto. ¿Ecuestre, flamenco o Fashion Córdoba? Sí, eso... Es esto que voy a enseñar. Aquí lo tengo. Bueno, aquí más o menos. Es el primer evento que organiza Fides. Fides, sabes tú, que es la unión de cuatro asociaciones empresariales que son Comercio Córdoba, la Agencia Viajes, Optecor y Córdoba PTS. Y que bajo un acuerdo que hemos hecho, hemos firmado con Córdoba Ecuestre para intentar impulsar esas magníficas instalaciones que tenemos en Caballerizas Reales. Empezamos el 1 de abril, hemos empezado con moda flamenca, que yo no sabía que el sector de Córdoba, porque desconocía el dato, y nos lo dijo el delegado de Economía y Empleo, la cantidad de puestos de trabajo y de facturación que genera el sector de la moda en Córdoba y también el sector de la moda flamenca. Tenemos verdaderos diseñadores que están en primera fila, pero es que además vienen los mejores de España. O sea que hemos aprovechado estas sinergias que tenemos entre las cuatro asociaciones. Nuestro amigo Antonio Caño, presidente de la Agencia Viajes, ya lo ha puesto nacional e internacionalmente a disposición de todas las agencias del mundo de España y bueno, pues ahora mismo la repercusión y la promoción que se está haciendo de la feria es magnífica. Creemos que va a ser todo un éxito y esperemos que eso sea el empezar de acuerdo que ya te digo que vamos a hacer con Córdoba Cuestre y que tenemos también intención de hacerlas con otras instituciones porque creo que Fides debe de ser un generador de empleo y riqueza para Córdoba. Están llegando muchos proyectos, están llegando muchas cosas y la verdad es que estamos muy contentos. Bueno, eso está aquí ya, la llegada está aquí. El viernes lo inauguramos a las una y media, se inaugura y además con la diseñadora Pilar Vera que es una de las primeras diseñadoras más importantes que hay en España y después tenemos a las cinco un montón de diseñadoras, tenemos un diseño de desfile infantil y cerramos el domingo con otro montón de diseñadoras. Además hay algún espectáculo también ecuestre, un desfile de peluquería y maquillaje, en fin. Todo esto se va a celebrar en caballerizas. En caballerizas reales. Yo creo que van a trabajar un montón de empresas de Córdoba en la organización del evento y también se va a generar un montón de empleo y de riqueza para la ciudad y la promoción que esta sinergia nos permite entre las cuatro asociaciones, la promoción que fuera de Córdoba, que nos costaría mucho si fuéramos cada uno por nuestra parte, pues el promocionarlo y además el que estemos todos juntos nos da esa fuerza de organización que tenemos. Bueno, pues este viernes, sábado y domingo, este fin de semana que ya llega la llegada del mes de abril, pues algo nuevo, algo diferente y algo por lo que apostar en la ciudad de Córdoba para todas aquellas personas que dicen, ay, ¿qué puedo hacer este fin de semana? Bueno, pues aquí hay una... Sí, en la provincia hay gente, hay un motivo más para visitar Córdoba. O sea que es que la muda flamenca a nivel nacional e internacional, sobre todo nacional, es un sector que funciona muy bien, que genera mucho puesto de trabajo y que está muy en la calle, ya nos lo decía el, ya te he dicho, el delegado de Economía y Empleo, que es un sector muy importante para Córdoba. O sea que yo creo que vamos a tener esta muda y esperemos que el año que viene tengamos que organizar la segunda. Bueno, pues para que no nos enfriemos de la Semana Santa, este fin de semana, este ecuestre flamenco, Fasión Córdoba, en caballeriza reales, ya saben ustedes que lo que pueden hacer si eligen esta opción en Córdoba. Una de las cosas, de las tantas cosas que podemos hacer y que tantas posibilidades da esta ciudad, y sobre todo a aquellas personas emprendedoras como vosotros, que bueno, habéis querido organizar esto por el bien de la ciudad, porque todo esto es por el bien de la ciudad. Sí, generar proyectos, esos proyectos que antes no sabían, donde muchos de ellos se tiraban al curvo de la basura, pues Fides quiere ser el transmisor de esa proyección que entre la colaboración pública-privada pues darle un empujón empresarial, económico y de empleo a Córdoba. Y yo creo que estamos muy contentos porque estamos afirmando muchas cosas con mucha gente y yo creo que va a ser un buen instrumento para la creación en definitiva de la ciudad de Córdoba, como tú dices. Muy bien, pues Alberto Rosales, muchísimas gracias por toda la información, por haber venido a charlar aquí un ratito con nosotros y sobre todo hacernos ese resumen, ese análisis de lo que ha sido la Semana Santa desde el punto de vista económico, hostelero, de restauración, que bueno, tan importante peso asume la Semana Santa de Córdoba. Sí, es un sector muy importante, cada día hay que dedicarle mucho tiempo, un sector que nos ha costado mucho trabajo colocarlo donde lo hemos colocado y es un sector que día a día genera una cantidad de puestos de trabajo directos e indirectos que cada día es más importante para la ciudad. Muy bien, pues muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Bueno, vamos a hacer nuestro primer alto en el camino. Ya saben, ustedes, propuesta para este fin de semana hay que ir atrás en la Semana Santa, una Semana Santa muy buena. Hemos tenido esta conversación, esta entrevista con Alberto Rosales, presidente de Córdoba PTC, que desde esta asociación ha valorado muy buena esta Semana Santa 2016. Hacemos ese primer alto y regresamos enseguida. Hasta ahora. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.